Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eso es justo lo que estábamos leyendo. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, todo se pasa. Solo Dios basta. No se te ponen los pelos de punta. A Santa Teresa también le hicieron una foto recién muerta. ¿Cómo? Yo creo que se sabe de antemano cuando una persona va a ser santa. Por eso le hacen una foto. Como Bernadette. Se trata de personas que mueren en olor de santidad. ¿Y a qué olía cuando murió Bernadette? A flores. ¿Sabías que cuando se marchó el convento se detuvo junto al molino para despedir esa agua? Sí. ¿Sabes qué le dijo él? Adiós Bernadette. Quiero que sepas que nunca me casaré. Y ella se fue. Para siempre. Sin decir nada. Y su queja bastante se había hablado. ¿No se te ponen los pelos de punta, Nuria?